Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar el día de hoy acerca. Pues de las personas que padecen exceso de peso y quieren, desde luego, adelgazar de forma segura, sin contratiempos. Es nuestro tema del día de hoy. Exceso de peso. Claro, es un tema delicado. Muchas personas no están contentas con su peso. Y bueno, algunas están seguras de que tienen que hacer lo posible por cambiar esta situación. Y claro, algunas otras, pues dicen que estarían mejor si no hiciera nada. Ahora, quizá uno quiera verse como los modelos. Bueno, las mujeres modelo, ¿verdad? Las que exhiben ropa, lencería y demás. O bien, uno quisiera verse como actores de cine, de televisión. Bueno, es probable que estas metas no sean realistas. Por lo tanto, va a ser realmente, pues, inalcanzable, ¿no? Bueno, ahora, no digo que no muchos pudieran tener esa aspiración y lograrla. Lo que sí es seguro, ¿no? Es que ninguna dieta o pastilla hará que uno se parezca a alguien más. De ninguna manera, ¿no? No sería correcto. Cada quien tiene su identidad, ¿no? La plena aceptación de quiénes somos y qué somos, nos da confianza, ¿no? Nos reafirma. Claro. Sí, habrá que controlar el peso, pero no padeciéndose a nadie en todo. Si no, simplemente, pues, hacer mejoras. Porque esas mejoras van a repercutir, desde luego, en nuestra salud. El estar sano significa tener el peso adecuado. Entonces, tenemos que comparar nuestro peso a pautas saludables. Eso nos puede ayudar definitivamente a fijar metas realistas. Claro, adelgazar beneficia. Entonces, podemos empezar siguiendo algunas sencillas recomendaciones. ¿Qué podemos platicar acerca de ellas? Claro, vamos a utilizar las plantas, desde luego. Las plantas tienen una acción termogénica que es invaluable para coadyuvar en esta intención de bajar de peso. Muchas de las veces, el metabolismo corporal está lento, está desactivado. No convertimos la grasa en energía. Por alguna razón, hemos descuidado. No hacemos movimiento. Llevamos una vida sedentaria. Bueno, tiene que ver con la modernidad, ¿no? De que ha buscado la modernidad, que cada día hagamos menos movimientos para no fatigarnos. Pero el cuerpo no tiene este diseño. El cuerpo debe de mantenerse en movimiento. No de pronto podemos detenerlo y decir, hay que evitar la fatiga. Porque entonces, habrá que hacer cambios, ¿no? Si tenemos menos actividad, menos ocupaciones, si hacemos menos ejercicio, pues habrá igual que disminuir el alimento. Y resulta que hacemos todo lo contrario. La inactividad, el aburrimiento, el estrés, hace que estemos comiendo cada día más. Imagínense, con movimientos más escasos, obviamente viene la obesidad, viene la acumulación de grasa. Entonces, sí tenemos que hacer cambios en nuestro estilo de vida. Porque el control de peso se consigue, pero sanamente, ¿no? A largo plazo. La gente que pierde peso de forma rápida, mediante lo que se llama dietas de choque. O también hay otras medidas drásticas, ¿no? Incluso, implantarse una solitaria, una tenia, ¿no? del intestino. Bueno, eso es muy drástico, ¿no? De todas maneras, cuando la gente pierde peso de manera brusca, de manera rápida, con dietas de choque, o algunas otras medidas drásticas, suele recuperar el peso que perdió, todos los kilos. Y a menudo más, que nuestro cuerpo se prepara para no volver a pasar por una circunstancia de carencia, ¿no? Se previene. Entonces, aunque diga la persona que no come mucho, pues el cuerpo se queda con la mayoría de lo que estamos ingiriendo, porque lo hemos sometido al organismo. Ya muchas privaciones con el afán de bajar de peso rápidamente, que para una fiesta, que para unas vacaciones, que para estar en un vestido. Bueno, son motivos válidos. Sin embargo, no se motiva la persona lo suficiente para cuando menciona que este cambio es para su salud permanente, ¿no? Que esté bien, que esté sano. Bueno, entonces los cambios son definitivos. No hay que pensar, después de que ya adelgace, pase mi compromiso, voy a comer como antes, disfrutar, bueno, si así se le quiere llamar, de comidas chatarras o pasteles, galletas, todo eso, ¿no? Bueno, pues aquí resulta que si vamos nosotros a tomar esto en serio, pues tenemos que hacer cambios definitivos. Es más, si estamos todavía en casa, podemos convertirlo, este reto, en un asunto familiar. Pedir ayuda a los cercanos, a los padres, para que nos ayuden con el propósito para no quebrantarlo. Incluso para que la comida sea más saludable. Sí, la persona que se encarga de preparar los alimentos, o de surtir la despensa, que traiga cosas más saludables para que a la hora de prepararlas, ya no se batalle, ¿no? Ya esté previsto para que la familia entera, pues, pueda tener una mejor salud. Esto repercute, incluso cuando hay mejor salud, no solamente en la salud de la persona, o de las personas o de los integrantes, sino también repercute en la economía familiar. Se gasta menos, claro. Entonces, para personas adolescentes que cuentan con el apoyo familiar, pues se sabe, es más, hay estadísticas que lo demuestran, que obtienen mejores resultados, que cualquier programa de control de peso. Sí, hay que trabajar todos juntos, ayudándose mutuamente. Ahora sí, no hay que convertir la pérdida de peso en una competición, que es como sucede a veces en las escuelas, ¿no? Escuelas de ballet, o escuelas de gimnasio y demás, ¿no? Donde se reta, ¿no? Pero luego, pues, se cae en el exceso de no comer nada para ganar la competencia y resulta que después la persona se vuelve anoréxica o bulímica. No, hay que llevársela tranquila, porque, pues, esto tiene que ser de una manera pausada, o sea, a largo plazo, que finalmente, pues, no es tan largo, porque los beneficios se van a cosechar prontamente. Hay que vigilar entonces lo que bebemos, ¿no? Porque hay una increíble cantidad de calorías extras que pueden contener las bebidas carbonatadas, o sea, los refrescos. Los jugos, que no son naturales, ¿no? Que son en lata, en botella, en frasco, en cartón, tienen mucha azúcar. Podemos contratarlo leyendo los ingredientes y vamos a sorprendernos. Entonces, por ahí podemos comenzar. Podemos prescindir de un refresco. También hay que evitar las bebidas deportivas, ¿no? Que también hacen que muchas calorías se estén acumulando. ¿Por qué no las gastamos? Entonces, pues, hay que tener cuidado con lo que se está tomando. Hay que beber aguas o bebidas sin azúcar para saciar la sed. Y sí, habrá que evitar los jugos y bebidas que son con gas o azucarazos. La leche también. Es azúcar, plenamente es azúcar. Y además, pues, poco provecho nos hace. Vemos hoy en día que la leche pues definitivamente causa más malestares que beneficios. Podemos cambiarla por lo que llamamos leche de semillas, ¿no? De quinoa, de almendras, de soya, no sé, de jonjolí y de varias leches que incluso se pueden hacer ahí mismo, ¿no? Que pueden endulzar con miel y esto es una delicia. Mucha energía, ¿no? Entonces, pues, hay que empezar con pequeños cambios. Es más fácil ser perseverante con los cambios pequeños que con los drásticos. Podemos empezar reduciendo el tamaño de las porciones que va uno comiendo, no tomar bebidas carbonatadas ya que damos y bueno, una vez conseguido esto empezar a introducir en nuestra vida alimentos más sanos y empezar con ejercicio de forma gradual. Hay que dejar de comer cuando uno ya esté lleno. Muchas personas comen por costumbre cuando están aburridas, cuando están solas, cuando están estresadas y siguen comiendo incluso después de sentirse llenas. Hay que prestar atención. Cuando uno come, pues, se percibe, ¿no? Pero uno continúa comiendo. Entonces, así hay que suspender la ingesta de alimentos cuando uno ya esté lleno. hay que comer despacio, reposado, tranquilo, a las horas que uno debe de comer, ¿no? El cerebro tarda 20 minutos en darse cuenta de que ya estamos satisfechos, que la cantidad de comida que hay en el estómago pues ya es suficiente. por eso es mejor comer despacio, masticar bien y se llevar bien los alimentos que ahí empieza la digestión. Y bueno, cuando uno quiere otro plato, siempre es bueno dejar un espacio de tiempo, ¿no? O sea, esperarse a hacer una pausa antes de repetir el platillo. Eso hace que muchas veces evitemos comer otra ración más porque entonces ya llega la señal al cerebro de que ya es suficiente. Hay que evitar comer cuando uno esté enojado, cuando uno esté aburrido. Cuando uno esté enojado, aburrido, hay que tratar de hacer otra cosa, ¿no? Lo más provechoso puede ser un paseo, ¿verdad? Ir al gimnasio, ir a caminar. Bueno, también puede escribir, ¿verdad? Sus quejas, ordenarlas. Eso ayuda mucho, ¿no? Se puede después leer el diario o el escrito y ya uno identifica las emociones que nos están alterando y que nos hacen comer demasiado y las costumbres que tenemos poco saludables podemos nosotros reencaminarlas en la dirección correcta quizás sea bueno comer menos más a menudo. A veces les recomiendan a las personas pues que antes en el intermedio pues un tentempié, ¿no? Pero bueno, no hay que ir a la tienda de conveniencia por los tentempiés porque generalmente vamos a escoger pastelillos, galletas y otras cosas que pues van a alterar nuestra nuestro propósito, ¿no? Nuestra intención no hay que cargar no sé, manzanas o granulas bajas en calorías o un trozo de fruta o una fruta, ¿no? Una manzana o una pera y bueno, eso nos puede ayudar a aparte de nutrirnos a que las comidas principales no sean tan abundantes, ¿no? Y así podemos ayudarnos, es cosa de que si ya tenemos la intención vayamos ahora por generar el hábito correcto y adecuado. Hay que dejar de comer la comida rápida que le llaman el fast food y hay que empezar a comer frutas y hortalizas. 5 porciones en un inicio cuando tenemos un hambre bastante abrumadora hasta corregir, ¿no? Hasta que se haga el hábito adecuado y este hábito ya con ese nos mantenemos el resto de nuestra vida para estar bastante saludables. Hay que sustituir el pan blanco, hay que utilizar pan integral y así ir cambiando las cosas para que de esta manera cambiemos la enfermedad por la salud. Así es. No hay que suspender todo de golpe y decir, bueno, y una gota de grasa porque muchas grasas vegetales, las de olivo, las de linaza y otras más, las de coco, son muy necesarias para nuestra salud entonces no hay que cortar, hay que cambiar, sencillamente hay que cambiar. Y bueno, el ejercicio, ¿no? A veces decimos, es que no tengo economía para el gimnasio. No, si no se necesita. Los ejércitos del mundo entrenan a sus soldados fuera de gimnasios, a campo traviesa, caminando, corriendo, haciendo ejercicio, subiendo y bajando una loma. Así lo hacen. Ahora bien, ¿qué podemos hacer nosotros en las zonas urbanas? Pues, digamos, ir al trabajo o a la escuela caminando. Si está muy lejos, pues bajamos cuadras antes y los demás lo hacemos a pie. Subir y bajar escaleas. Sí, generalmente utilizamos las eléctricas, ¿no? Que nos van llevando mientras estamos parados podemos utilizar las escaleras. Y esto nos ayuda bastante. También en la casa, donde sea, podemos subir unas cuantas veces las escaleras y bajarlas para que tengamos el ejercicio que se requiere. También se puede apagar el televisor y hacer ejercicio productivo, que es ayudar en el aseo, ¿no? De la casa o en el jardín, arreglarlo. Da un paseo hasta la casa de las personas con las que tenemos amistad para platicar un rato y caminar. Lo que sea, habrá que hacer algunas cosas para movernos. Y esto nos va a ayudar bastante. Aunque vamos a utilizar un tratamiento que es muy efectivo, lo vamos a elaborar, una combinación de plantas. Desde luego que la persona, el paciente, tiene que apoyar, pues, reencontrándose con hábitos saludables, formándolos, ¿no? Y de esta forma, pues, va a conseguir el peso adecuado, correcto, sin estar teniendo efectos secundarios, ¿no? O sea, sin tener el efecto rebote o el efecto yo-yo, ¿no? Que pierde peso, pero después gana más del que tenía antes. Entonces, no es conveniente caer en dietas rigurosas y sobre todo hay dietas peligrosas que utilizan sustancias químicas pues que son en verdad una amenaza para la salud. mejor las plantas aparte nos estamos nutriendo, nos estamos engordando, nos estamos nutriendo para que las funciones de todos los sistemas estén plenas, estén funcionando adecuadamente y al mismo tiempo estamos eliminando la grasa del cuerpo. Vamos al corte, regresamos. Bien, estamos platicando entonces de cómo ir creando hábitos ¿no? para pues combatir el exceso de peso y combatirlo pues tranquilamente ¿no? sin agitación o evitar por lo pronto que no sigamos aumentando de peso. Primero hay que frenarlo ¿no? Lo que pues tratar de recuperar el peso que debemos de tener ¿no? Porque a veces andamos muy excedidos y entonces empiezan problemas de salud. Entonces está definido que exceso de peso es un exceso de acumulación de grasa en el cuerpo. Esta grasa puede estar en distintas partes ¿no? Generalmente lo asociamos a estar con una barriga prominente y unas chaparreras bastante abultadas pero no también está en los órganos a veces cuando ya no tiene donde almacenarse pues busca otros sitios que puede ser los intestinos puede ser corazón puede ser el hígado o puede estar en la sangre entonces ahí cuando ya tenemos en los órganos o en los fluidos grasa pues hay un peligro ¿no? de que haya un taponamiento que haya una disfunción que haya una falta de trabajo de los órganos o bien la circulación se vea atajada vaya a haber un infarto ¿no? porque pues hay grasa ¿no? hay material de más que es estorboso ¿no? que es obstructivo y eso es lo que provoca que mucha gente tenga padecimientos aparte pues el sobrepeso hace que nuestras articulaciones estén pues lastimando se estén lacerando porque están cargando aquí los demás las articulaciones las rodillas la cadera los hombros la columna ¿no? que nos va la barriga al frente y pues estamos nosotros alterando la ubicación ¿no? de donde está la columna y debe de estar porque la estamos jalando hacia enfrente hacia los lados bueno es un castigo para el cuerpo que hay que evitar una vez que uno va recuperando el peso va uno recuperando pues funciones que orgánicamente estaban alteradas entonces la acumulación de grasa corporal no representa únicamente un problema del tipo estético de que me veo mal no se trata de un problema que tiene influencia con otras patologías o enfermedades aumenta el riesgo de padecer pues problemas de salud como pueden ser las enfermedades arteriales las enfermedades cardíacas ¿no? o sea más la circulación con obstrucción bueno pues ese es un problema en las arterias en los conductos venosos en el corazón o la gente puede padecer diabetes ¿verdad? porque ya hay una alteración que está afectando pues incluso al páncreas entonces la obesidad se puede catalogar como una enfermedad ya está catalogada así pero como una enfermedad de tipo crónica entonces pues tenemos que ver cuáles son los síntomas cuáles son los signos qué tipo de padecimientos podemos nosotros ir acumulando bueno más que nada hay una acumulación de presión en los pulmones entonces hace que la persona que padece exceso de peso sienta dificultades para respirar siente que se ahoga aunque el esfuerzo que tenga que hacer o esté haciendo pues sea mínimo entonces aparecen dificultades en la respiración y puede interferir con el sueño provoca que se produzcan paradas momentáneas en la respiración es decir lo que conocemos como amnia del sueño que de pronto la persona deja de respirar busca la respiración siente que se ahoga y sobresalta y a veces puede ser cientos de veces en la noche por lo tanto la persona ya ni duerme ya no descansa ya no se recupera el exceso de peso también puede generar problemas en articulaciones como estamos mencionando o sea problemas ortopédicos la persona con obesidad la persona que tiene exceso de peso tiene dolor en la parte inferior de la espalda lo que llaman numbalgia hace que se agraven otros problemas como la artrosis especialmente de las rodillas en las caderas en los tobillos también tiene incluso trastornos cutáneos ya que las personas obesas tienen una superficie corporal que en relación con su peso pues es pequeña entonces el calor no se puede eliminar eficientemente y por lo tanto sudan más que las personas que no padecen pues de obesidad de sobrepeso también así mismo es habitual no vamos a decir habitual porque no es normal es habitual la tumefacción de los tobillos los trae inflamados ¿verdad? como botas los pies están pues igual tumefactos o sea están hinchados y eso es por la acumulación de líquido por el edema bien vamos a atendernos debidamente con oportunidad utilizando nuestras plantas pero claro que el paciente tiene que ser muy activo a la vez que está tomando su tratamiento que es una ayuda increíble por supuesto pues tiene que apoyar buscando hábitos saludables de alimentación de estilo de vida ¿verdad? para que de esta manera pues con esta coadyuvancia más pronto la persona pueda recuperar un peso adecuado y correcto de manera que permanente ¿no? no buscamos para un evento para una fiesta para ir de vacaciones queremos ya estar sanos de manera que permanente y con esto de utilizar plantas no vamos a tener ninguna amenaza ningún efecto rebote ni ninguna dependencia porque son sencillamente plantas que corrigen el metabolismo que está alterado incorrecto dormido ¿no? así es de que vamos a escuchar está con nosotros Jazmín tienen comentarios muy importantes podemos utilizar el té verde que nos platique del té verde porque sabemos claramente a través de videos de fotografías o quien ha viajado a Asia que los asiat los chinos los coreanos los vietnamitas son gente muy delgada merced a su alimentación y merced a que utilizan el té el té verde diariamente ¿no? toman mucho té verde y están muy esbeltos muy delgados bueno que nos platique acerca del té verde está con nosotros Jazmín adelante bienvenida muchas gracias Rodrigo y efectivamente pues la gente asiática consume muchísimo té verde es de la gente más delgada y de la gente más longeva también y bueno pues todo eso es porque el té verde justamente ha permanecido como una bebida de su preferencia de todos los países asiáticos porque ellos además de utilizarlo como con fines medicinales pues también es casi un ritual social en el que se juntan toman el té y pues bueno esto les ha proporcionado agilidad mental está comprobado que acelera la la concentración la retención de información e incluso para perder peso como lo mencionábamos ayuda en el tratamiento de trastornos intestinales dolores de cabeza osteoporosis diabetes bueno tiene un sinfín de propiedades y bueno todo esto se debe a los fitocompuestos que contiene uno de los más importantes es que contiene cafeína es muy popular por este tema sin embargo este café esta cafeína hace que se estimule el sistema nervioso central pero también una taza de té tiene tres veces menos cafeína que el café entonces lo que va a hacer es que nuestro cuerpo se mantenga concentrado en estado de alerta pero sin los beneficios bueno sin los efectos secundarios que muchas veces tiene la taza de café que son ulceraciones dolores de cabeza irritabilidad entonces el té verde no llega justamente a causarnos estos efectos secundarios sino simplemente nos va a mantener en un estado completamente de alerta está comprobado que ayuda a mejorar la memoria y la capacidad de aprendizaje imagine que un grupo de científicos chinos descubrió que justamente el té verde estimula la producción de células en el cerebro es decir mejora la función cognitiva sobre las células neuronales este proceso en el que se crean nuevas células solamente se ha conocido en algunos hongos medicinales y bueno ahora ya se ha comprobado en el té verde se estimula la producción de células completamente nuevas entonces esto es un gran avance para el uso del té verde tanto enfermedades como el Alzheimer como en el uso cotidiano de las personas que lo consumen como para la falta de concentración la pérdida de memoria incluso para tener una mejor retención de información y tener un rápido aprendizaje hay personas a las que les dicen alguna cosa o algún tipo de información y bueno pasa una dos tres horas y ya no lo recuerdan entonces con el uso del té verde vamos a aumentar nuestra capacidad de almacenar información y que sobre todo la podamos retener para que bueno aprendamos cosas nuevas y podamos utilizarlas en nuestra vida diaria también contiene algunos fitocompuestos como flavonoides que le ayudan a favorecer la pérdida de peso combinado con la cafeína y con algunos otros compuestos que tiene debido a que los compuestos que tiene el té verde van a ayudarnos a acelerar el metabolismo es decir que nuestro cuerpo produzca energía de manera más rápido entonces las personas que tienen obesidad que sufren de grasa acumulada en el abdomen pues bueno junto con el ejercicio diario o junto con una caminata diaria si nosotros consumimos té verde toda esta grasa que se encuentra almacenada vamos a poder utilizarla quemarla y bueno producir energía muchas veces la gente que sufre de sobrepeso pues se siente cansada fatigada realmente no le dan ganas de realizar ninguna actividad física entonces con el té verde además de que vamos a estimular el sistema nervioso central o sea vamos a atacarlo dentro de nuestro cerebro que nos den ganas de realizar las cosas hasta que tengamos nuestro cuerpo coordinado para que pues también tenga energía para hacerlo también es muy importante que el té verde facilita la digestión ayuda a regular todos esos problemas intestinales e incluso combate la retención de líquidos hay gente que ve sus pies hinchados sus manos hinchadas pues bueno es que está reteniendo muchísima agua entonces junto con el té verde vamos a atacar todo el sistema digestivo mejorar nuestra digestión producir energía a eliminar todos esos líquidos que están almacenados en nuestro cuerpo porque tiene esta propiedad de ser un diurético y bueno además también favorece la oxidación de las grasas entonces con este todo con este conjunto de propiedades que él tiene el té verde vamos a lograr eliminar el exceso de peso que hay en nuestro cuerpo de hecho es uno de los mejores aliados en las dietas que se utilizan para eliminar el exceso de peso pero bueno recuerde que tampoco es el té verde no es no es algo milagroso también usted tiene que lograr buenos cambios de hábitos salir a caminar por lo menos media hora complementarlo con una ingesta moderada de carbohidratos pero carbohidratos buenos que no sea eliminar la grasa eliminar el exceso de grasas saturadas y además pues por último en este tema del bajar de peso pues el té verde tiene una acción muy importante que se llama termogénesis entonces va a ayudar a que nuestro cuerpo pues sea más caliente y con esto se elimine más rápido la grasa además de todo esto pues también ayuda a evitar el envejecimiento celular de las células por lo tanto por ejemplo para la piel necesitamos que nuestra piel siempre se ve hidratada con un aspecto saludable pues bueno con el té verde vamos a prevenir la formación de arrugas a eliminar la flacidez y sobre todo que nuestra piel se vea completamente terza y por si fuera poco pues las personas que sufren de diabetes también con el té verde van a encontrar un gran aliado ¿por qué? porque es un es un ingrediente que mejora la resistencia a la insulina regula los niveles de azúcar por lo tanto es excelente para las personas que sufren de esta enfermedad Rodrigo bien vamos al corte regresamos bien estamos platicando acerca de cómo recuperar el peso ¿no? cuando pues definitivamente ya tenemos un excedente en él y tenemos que buscar tener una condición normal ¿no? tener el peso adecuado y correcto de acuerdo a nuestra complexión a nuestra altura pero de lo contrario pues hay alteraciones diferentes ¿no? por la sobrecarga o el sobrepeso bueno vamos a dar los nuevos telefónicos para que ya si gusta nos llame ya estamos aquí listos para hacerle sus fórmulas recordemos que si usted necesita una fórmula claro si usted no la solicita con gusto la elaboramos claro nos ayuda bastante que usted nos proporcione un correo electrónico a donde enviar la fórmula una vez que ya la elaboramos una vez que ya esté lista para no entretenerla y de esta manera así usted puede también recibirla pronto e iniciar de la misma forma pues un tratamiento pues rápido ¿no? bien nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa la colocamos directamente nuestra página para que ahí usted la tenga disponible la fórmula incluso otras más entonces usted puede si lo desea reenviar la fórmula a alguien que no tenga ¿no? conocido un cercano un familiar que le puede mandar la fórmula o bien usted puede adquirir la fórmula en la tienda en línea puede solicitar que se la entreguen directamente a su domicilio o enviar a alguien el envío no cuesta el envío es gratuito bueno entonces la página para que usted la visite es www.lavozdelangeldetusalud.com.mx www.lavozdelangeldetusalud.com.mx también puede comunicarse a través de facebook con arroba la voz guión bajo del ángel no para este es para twitter para twitter es arroba la voz guión bajo del ángel ahora si para facebook el ángel de tu salud méxico bien vamos a dar vamos a mencionar nuestros patrocinadores tienden ixtapalapa ciudad de méxico en ixtapalapa calle enrique corona número 14 casi esquina con la avenida ermita ixtapalapa a pocos pasos y espaldas de la estación del metro estación ixtapalapa teléfono para informes anotamos 55 56 32 92 58 55 56 32 92 58 la atención es de lunes a sábado también en la ciudad de méxico en xochimilco avenida morelos número 128 local f barrio de san pedro xochimilco barrio de san pedro xochimilco entre cerrada de morelos y calle cuauhtemoc y a dos cuadras de la estación del tren ligero de la estación xochimilco y a dos cuadras también del mercado principal anotamos el número telefónico de allá de xochimilco 55 56 41 95 68 56 empieza con 55 56 41 95 68 en la merced centro de asesoría volar y en la merced en circunvalación le doy la dirección avenida niño de circunvalación número 1016 interior 2 colonia merced valbuena cerca del metro de estación merced en el teléfono 55 26 12 34 79 55 26 12 34 79 en zumpango tienda autorizada anotamos la dirección plaza juárez número 40 primer piso barrio de san juan entre calle min y jose maría morelos frente al palacio municipal cruzando el parque junto a la parroquia de la purísima concepción anotamos el número telefónico para informes entonces anotamos 59 16 11 51 06 59 16 11 51 06 zumpango la ciudad de méxico centro cultural telmex cerca del metro cuauhtémoc anotamos la dirección avenida cuauhtémoc avenida cuauhtémoc número 19 locales 45 y 46 colonia roma planta baja delegación cuauhtémoc está entre poli y guaymas centro cultural temx a un lado de la estación del metro cuauhtémoc el teléfono vamos anotando 55 52 07 76 07 55 52 07 76 07 paradero del metro zapata suena ciudad de méxico ubicado en la universidad número 790 sótano 1 local 13 paradero del metro zapata colonia santa cruz atoyac anotamos el teléfono para más informes 55 56 04 60 95 55 56 04 60 95 bien vamos a elaborar ya nuestra fórmula que es para pues recuperar el peso no tenemos exceso de peso ya saben que los síntomas son dificultad para respirar y ahogo no solamente es el aspecto de estética no sino de salud síntomas y signos pues a manera del sueño verdad sobresalto con interrupción de la respiración en la noche cuando estamos durmiendo problemas en las articulaciones y problemas ortopédicos dolor en la parte inferior de la espalda lo que es lumbalgia problemas de artrosis especialmente en las rodillas en la cadera y en los tobillos también sucede hay sudoración excesiva por lo mismo no hay tumefacción o hinchazón de los tobillos de los pies porque hay acumulación de líquido hay edema bien entonces vamos a elaborar ya nuestra fórmula utilizamos las siguientes plantas anotamos utilizamos té verde sangregado cardamomo malva silvestre alcacil arándano azul té verde sangregado cardamomo malva silvestre alcacil arándano azul reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento cápsulas ahora si anotamos utilizamos mango africano DHA con vitamina E chitosan ornitina con picolinato de cromo nuevamente mango africano DHA con vitamina E chitosan ornitina con picolinato estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una y se toman antes de cada alimento ahora el suplemento adicional que se puede tomar solo o bien se puede tomar como cachuvante de la fórmula que estoy dando pues hay que utilizar el elixir que contiene clorofila espirulina y pasto de trigo clorofila espirulina y pasto de trigo el elixir su clave es 18-10 no se lo olvide 18-10 se toma un vasito dosificador en la mañana a levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse dos veces al día a levantarse antes de acostarse total dos diariamente bien la fórmula está completa nuestra corte regresamos bien continuamos vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que iniciamos buenos días ¿con quién hablo? buenos días buenos días habla Félix Vázquez servidor ah bueno tus órdenes ¿en qué te ayudo? ah mire lo que pasa es que tengo me duele el brazo derecho ya tiene algunos años del codo hacia el hombro y en la parte de afuera del brazo siento como una bolita anudada y no me deja levantar el brazo me cuesta mucho el trabajo levantarlo para bañarme para hacer cualquier cosa que va hacia arriba comprendo ¿qué más? y también ya pasó para el brazo izquierdo arriba en el en el cuello también luego me cuesta mucho trabajo voltear a ver hacia atrás tengo que dar la media vuelta para ver para atravesar la calle también lo que son las piernas de la rodilla hacia arriba hacia donde se une con el muslo también me duele la carne esa que tienen las piernas para caminar siento así como que si se me estirara algo y pues hasta siento así como que me quiero trambucar hacia adelante ¿qué más? este y a ver qué me puede dar por ahí porque orino varias veces en la noche de cuatro a cinco veces bien ¿qué otra cosa? pues nada más bueno ¿qué edad tiene? 64 años ¿cuánto pesa? 65 kilos bueno ¿la estatura? 1'52 bien vamos a hacer la fórmula entonces necesitamos lo siguiente utilizamos cardo santo de seri ortiga delgada ambrosía pejuco de mar borraja menciono de nuevo fresno a primero sería cardo santo luego fresno té seri ortiga delgada ambrosía pejuco de mar borraja mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento es correcto bueno ahora vamos a utilizar suplementos germen de trigo con vitamina E carnitina glutamina con coral ácido eréico con vitamina B12 menciono otra vez germen de trigo con vitamina E carnitina glutamina glutamina con coral ácido eréico con vitamina B12 estas cápsulas una de cada y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderlo atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días este quería una fórmula con quien tengo el gusto a ver háblame más fuerte una fórmula para el señor José Cruz si que edad tiene el tiene 63 años 63 años cuánto pesa pesa uno uno quince kilos o sea no a ver en kilos cuántos kilos pesa 115 kilos a 115 si su estatura un metro con 53 centímetros bien que le sucede que le ocurre pues me platica que tiene diabetes tipo 2 atritis y reumatoide y dolor muscular es todo lo que tiene si dolor muscular bueno pues entonces vamos a trabajar en eso vamos a tomar nota vamos a elaborar nuestra fórmula utilizamos lo siguiente utilizamos T y aquí y en el de brasil chancarro canelilla vamos a utilizar galusa hoja de mango jaden esta es la fórmula entonces lo siguiente este yaqui quince en de brasil chancarro canelilla galusa hojas de mango jaden reclamo las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento ahora vamos con suplementos utilizamos linaza crisantelo aceite de nopal espirulina menciono de nuevo vamos a mencionar de nuevo entonces linaza crisantelo aceite de nopal y espirulina bueno pues una de cada uno se toman antes de cada alimento me gusta atenderte bueno que nos platique acerca del té verde está con nosotros jazmina adelante bienvenida y bueno el tema de hoy pues es el té verde hay que recordar que es muy importante siempre agregar pues bebidas como un té en nuestra vida diaria en lugar de tomarnos un refresco o un café por la mañana podemos siempre cambiarlo por algo que sea completamente natural hay mucha gente que pues está acostumbrada de tomar su café con leche por las mañanas pues bueno igual y puede intentarlo tomar un té de hecho también lo puede agregar algún tipo de leche ya sea de almendras leche de coco una leche que sea natural y bueno vamos a lograr sustituirlo por algo que también nos va a dar energía también nos va a aportar un sabor dulce un sabor rico lo podemos endulzar incluso con stevia y pues de esa manera vamos cambiando poco a poco los hábitos y en este caso pues el té verde siempre va a ser una excelente opción recuerde que es excelente para las personas que sufren diabetes para las personas que les cuesta trabajo concentrarse que les cuesta trabajo retener información o que en su trabajo pues simplemente requieren una mayor capacidad cognitiva rodrigo bien nos retiramos muchas gracias por su atención gracias por su compañía entonces muchas gracias también a jazmín rodríguez gracias un gusto rodrigo me despido con una frase de confucio cuando el objetivo te parezca difícil no cambies de objetivo busca un nuevo camino para llegar a él hasta luego que esté muy bien este fue su programa El Ángel de tu Salud Escúchenos de lunes a viernes por esta estación que el señor a la gente